Hey, ¿qué tal? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain y hoy vamos a ver expresiones con fragmentos de películas, episodio 2. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues esta semana lo que vamos a hacer es ver expresiones, vamos a aprender viendo películas y viendo expresiones. Yo os la explico primero y después vosotros vais a ver un ejemplo en una situación simulada en una película, ¿vale? Con lo cual es muy divertido, sé que os gusta y por eso lo hago. Ya sabéis también que ahora tenéis las traducciones en español, pero que las subo unas horas más tarde habitualmente, para aquellos que os cueste un poquito seguir el hilo sin subtítulos. Primera expresión que vamos a aprender, es una expresión que tiene mucha amiga porque hay varias palabras que me gustaría explicar, y es andar conmovidas, anda conmovidas. Bueno, ya sabéis que mover es moverse, ¿vale?, movimiento sería el sustantivo, y una movida es como, en este contexto sería un problema, una movida. Tiene movidas en el trabajo, tiene problemas, tiene situaciones que son un poco complicadas. Andar conmovidas, aquí hay un uso también coloquial del verbo andar, ya sabéis que andar es pues esto, andar, ¿vale?, mover los pies y desplazarse, pero cuando decimos que andamos conmovidas, o hay más usos en los que podríamos utilizar andar con, podríamos traducirlo con tener, tiene movidas. Anda conmovidas, en este momento tiene problemas. Sería una forma más formal, menos vernacular, o una forma más, menos coloquial de decirlo. Tiene problemas en este momento. Anda conmovidas. Pues ahora vais a ver un ejemplo en esta peli. La siguiente expresión que vamos a ver es, búscate la vida, buscarse la vida. Y la vamos a ver en un contexto en el que alguien necesita resolver un problema y nos pregunta, ¿vale?, está todo el rato inquiriendo, preguntando, oye, ayúdame, ¿cómo hago esto?, ¿cómo lo busco?, ¿cómo lo encuentro?, ¿dónde puedo saber esto?, y yo le digo, mira, búscate la vida. Es una manera de decir, realmente no se está buscando la vida, porque hay otro uso de buscarse la vida que es, pues, ganarse la vida, ¿no?, buscarse la vida. Buscar un trabajo, hacer una familia si quieres hacerla, ¿no?, las cosas que hacemos todos los seres humanos, ¿no?. Pero, en este contexto, buscarse la vida es como, bueno, tú, por tu cuenta, con tus medios, con tu ingenio, con lo que tú sepas, resuelve tus problemas, resuelve tus movidas. Búscate la vida como hemos hecho todos. Siguiente expresión con el verbo quedar, quedar entre nosotros, ¿eh?, fijaos, fijaos el movimiento, esto queda entre nosotros, ¿eh?, podemos hacer este movimiento, ¿eh?, esto queda entre nosotros, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo, sabes que el marido de Lucía le ha puesto los cuernos, que quede entre nosotros, que quede entre nosotros, no se lo digas a nadie, es una manera de decir que es un secreto, que es información confidencial, que es una información que se supone no debería, ni siquiera debería decirla. Pero bueno, como le he dicho, al menos me aseguro de que la otra persona, pues, no vaya enseguida corriendo, difamándola, ¿no?. Entonces, yo digo, queda entre nosotros. Entre nosotros... Pero que la cosa quede entre vosotros, ¿eh?, BJ. Muy bien, yo voy, yo también. Expresión, ahora que vamos a ver con el verbo llegar. Ya sabéis que llegar es llegar a un sitio, ¿sí?, yo me voy de viaje, mañana, pues mañana llegaré al lugar al que vaya de viaje. Me voy mañana a Madrid, mañana llegaré a Madrid. Es el uso habitual. Pero cuando yo digo, todo llegará, también podría utilizarlo en presente, todo llega, ¿eh?, al final todo llega, o al final todo llegará. Lo que quiero decir es que el tiempo transcurre y esa situación que queremos que ocurra, o no, pues va a llegar, todo llegará. Si mi hijo me dice, bueno, yo es que quiero leer, quiero leer rápido, quiero leer bien, ¿eh?, me cuesta, tengo que esforzarme, tengo que... Me cuestan algunas palabras, yo le digo, no te preocupes, todo llegará, hay que practicar. Si algún alumno me pregunta, yo es que quiero hablar fluido español y no sé cómo hacerlo, yo le digo, tú practica cada día, estudia, ve pelis, tienes que ver Spanish from Spain, por supuesto, y todo llegará. Es decir, esa situación que anhelamos llegará. A veces la situación no puede ser, no tiene por qué ser positiva, todo llegará, la muerte también llegará algún día. Es decir, que llegan las cosas físicas, las personas llegamos a los lugares, pero también hay situaciones, hay cosas que pueden ocurrir en la vida, que suceden y que llegarán. Muy bien, vamos tan rápido que casi no da tiempo ni a respirar. ¿Cómo? Sí, sí, ¿habéis oído esa expresión alguna vez? No dar tiempo ni a respirar. ¿No? Respirar. Inspirar, respirar. ¿No? Bueno, pues si no da tiempo ni a respirar, que es algo que hacemos muy rápido, es que algo está ocurriendo muy rápidamente, ¿no? No da tiempo ni a respirar, ¿no? Alguien, por ejemplo, nos da indicaciones en la calle. Pues primero, coge esa calle, gira a la izquierda, sigue recto, y entonces encontrarás una plaza, en la plaza tienes que tomar la segunda boca a calle... Por favor, por favor, si vas tan rápido no me da tiempo ni a respirar. Es una manera, es una forma de decir que algo está ocurriendo muy rápido y nosotros lo hacemos saber. Es que no me da tiempo ni a respirar. Está de suerte, ¿eh, señor Bubar? No se ríe, jefe, lo digo en serio. Pues claro, no os va a dar tiempo a respirar. Vale, chicos, ánimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y acabamos con por esta vez. Por esta vez vamos a acabar con por esta vez. Y es la expresión, ¿eh?, por esta vez, quiere decir, pues, en esta, con esta única vez, ¿eh?, porque tal vez sea una excepción. Por ejemplo, mi hijo me dice, pues, quiero ver la tele, ¿vale?, a las 8 de la mañana. Y aquí en casa normalmente hasta las 9 y media no enchufamos la tele. Pero yo podría decirle, porque estamos en vacaciones, es fin de semana, bueno, por esta vez puedes hacerlo. Es un uso bastante peculiar que hacemos con vez, con la preposición por y con esta, ¿no?, el artículo demostrativo esta. Por esta vez te dejo que veas la tele a las 8 de la mañana. Pero solo por esta vez. Un objeto valioso. Se le devolverá a la salida. Merecería 15 días sin recibir paquetes. Pero por esta vez lo olvidaremos. ¡Perfecto! Pues ya hemos terminado. Expresiones coloquiales, habéis visto ejemplos con fragmentos de películas. Yo sé que os mola eso mucho. Y si es así, para que yo siga haciendo este tipo de vídeos, pues como siempre digo, le dais al like, ¿vale?, o dejáis un comentario. Reyes, me encantan estos vídeos donde pones fragmentos de películas, porque podemos ver películas españolas, porque podemos ver situaciones simuladas donde pueden ocurrir estas frases, estas expresiones, ¿no? Pues eso, me lo hacéis saber. Y además, por supuesto, compartir, hay que compartir todos como buenos hermanos y os suscribís para seguir aprendiendo español aquí, en Español con Spain. Probablemente, el mejor canal para aprender español del mundo. Que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa, nos vemos, hasta luego, adiós.